¡Mamá nena voy a salir de la tele! ¡Yeah! ¡Oh my god! No voy a ir con este peinado de nena, eh! ¡A la bosta tu trencita! ¡A la bosta el oso! ¡Mamá voy a salir de la tele! Yo había hecho un video para el comercial de TODY De las nuevas TODY Black Y después de eso Bueno, ahí estuvo un montón de servidores 7000 servidores estuvo O sea que se tenían bonos en el vivo Y entonces después de eso Todos empezaron a quejarse Que tenían todo el seguidor Y que obvio que iba a ganar Y bueno, entonces me lo eliminaron Pero no querían que yo Que yo me sienta mal Porque me encantaban las TODY Y todo eso Entonces me trajeron una capa de regalo No tengo ganas de ir al dentista Así que voy a bailar Un saludo a todos mis seguidores Búsquenme en la mañana de Cipolletti como Camila Bologna Aguante Boca, vamos todavía Boquita Que ganó y pasa a la semifinal Música 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 Música